¡Suscríbete! Un placer para quienes habla Daniel Parralander Poder contar con ustedes en una nueva edición De su programa en el palco acá por Teleret Que está contigo Le recordamos antes de iniciar nuestro programa De este lunes 29 de mayo del 2017 Nuestras redes sociales Para que se puedan comunicar con nosotros En el twitter Arroba Teleret TV Guión bajo en el instagram Arroba Teleret.tv Además me pueden escribir Por el correo electrónico en el palco Arroba Teleret.tv Vamos a comenzar nuestro programa Con nuestra acostumbrada sección La mirada en el palco Y arrancamos hablando del karate Porque Antonio Díaz Continúa dando de qué hablar En lo que respecta al mundo De las artes marciales Y este fin de semana Revalidó su título En el campeonato panamericano Que se disputó En Curazao Díaz se impuso en la final A su compatriota Cleiber Casanova Con un contundente 5 a 0 Ambos usamos El superpey Dijo Díaz Tras la final del combate En el que por sexta ocasión Seguida Ambos se vieron las caras Por el título continental Me sentí muy bien Y Cleiber Trabajó muy bien También Explicó el dos veces Campeón mundial Desde 2012 Karatecas Ambos karatecas Se topan En la final De este campeonato En la competencia Que está alargado A la hegemonía Del país En esta modalidad Díaz venció Por el mismo marcador A su rival El año pasado Y lo sometió En el torneo Celebrado En Brasil Ambos Antonio Díaz No se dio Ni un punto En la competencia De hace tres días Antonio Ahora Tendrá Que disputar World Games Que se estará disputando En Polonia A mitad de año Así que el karateca Venezolano Dando de que hablar En lo que respecta Al mundo Del karate Ahora nos vamos Al béisbol Porque el deportivo Anzuategui Continúa Con su buen ritmo En la liga nacional Bolivariana De béisbol Y este fin de semana Vario la serie Ante Anaco Sport Club En la serie disputada En el estadio Manuel Coa De Maestro Coa De Barcelona El conjunto Anzuateguiense Doblegó En el último Compromiso A los anaquenses Con marcador De 4 a 3 Con la base llena En la parte baja De la décima Entrada Eber Serrano Recibió un pelotazo De revista Anaquense Luis E. Guzmán Y permitió La notación De la diferencia En las piernas Del corredor Emergente Alirio Paricagua El compromiso Se tornó En un tomidame Desde el primer episodio Donde el serpentinero Alexander Herrera Permitió una notación Producto sencillo De Francisco Aponte Y triple remolcador De Jesús Morelia Al final de la entrada La respuesta llegó Por parte Del lancen Por parte De Pedro Mata Quien negoció boletos Y anotó Con imparables De Víctor Medina Así que El conjunto Anzuatigense Dando de que hablar En la liga nacional Bolivariana De béisbol Y este fin de semana Se estará enfrentando Tendrá un nuevo compromiso En su En lo que sería La tercera serie Que estará disputando El conjunto Auri Rojo Ahora nos vamos Al béisbol De las grandes ligas Porque Jesús Aguilar Continúa demostrando Su poder Con el equipo De los cerveceros De Milwaukee Y este domingo Despachó un cuadrangular En la victoria De los lupulosos Ante los Cardenales De San Ante el equipo De los Cardenales De San Luis 16 Carreras Por 3 Por los cerveceros Aguilar Se fue 3-1 Producto De De dos carreras Anotadas Mientras Que Orlando Arcia También Contribuyó Con una Anotada El dominicano Domingo Santana Se fue 4-1 Con una Remolcada Por su parte En otro Resultado De la jornada El venezolano También Germán Márquez Todavía Sigue demostrando Buen poderío Desde el montículo Y este domingo Se llevó su cuarto Triunfo En la victoria De los Rockies De Colorado 8 carreras Por 4 Márquez Toleró 2 carreras Y 8 En 5 Entradas Y 2 tercios Sobre el montículo Para dejar Su marca De 4 victorias Y una derrota Y una derrota Y colaborar Para que el trío De abridores Novatos De los Rockies Completen También así Una buena labor En este caso También se destaca La actuación Del venezolano Del venezolano Antonio Sensatela Gerardo Parra Contribuyó Con el Madero En la victoria Del conjunto De los Rockies Al irse de 4 Con 3 Anotadas Y 3 Carreras Remolcadas Así que El conjunto De los Rockies Que venció A los De Arizona Allí El venezolano Gregor Blanco Se fue de 2-0 Con una anotada Mientras el cubano Jasmine Tomas De 3-0 Así que Los venezolanos Siguen dando De que hablar En lo que Respecta Al béisbol De las Grandes Ligas Ahora nos vamos Al automovilismo Porque se Sebastian Vettel Se llevó El Gran Premio De Mónaco En el Corredor Germano Pudo Sobreponerse Después de estar En el segundo puesto De la Grilla De salida Y Una maniobra Que poco le gustó A su compañero Kimi Matías Raicone Pudo llevarse El primer lugar Vettel sumó Su victoria Número 45 La segunda De su carrera En Mónaco Donde ganó En el 2011 Y la tercera En la presente temporada Después de Australia Y Bahrain Con lo que lidera El campeonato mundial Con 129 puntos Y amplía la distancia A 23 Con el británico Luis Hamilton Que fue séptimo Saliendo Del decimotercer Del decimotercer lugar Y se queda Con el Concierto Cuatro puntos Mientras que El finlandés Valtteri Bottas De Mercedes Fue cuarto Seguido por el Holandés Marc Verstappen Y el español Carlos Sainz Defendió Con éxito Su sexta plaza Frente a los invites De Lewis Hamilton En tercer puesto Le correspondió A nada más y nada menos Que Daniel Richardo Una Como lo decía Una prueba Donde Kimi Matías Raikkonen Mostró su Descontento Debido a La maniobra Que realizó Sebastián Vettel En los pits Que lo pudo Adelantar Adelantar Y allí Este Mostró Su poca En los Durante La premiación Mostró su Descontento Decía Que eran Órdenes De la escudería Ahora habrá Que esperar Que sucederá En los próximos días Previo Al Gran Premio De Canadá Que será La nueva parada De la Fórmula 1 Ahora nos vamos A las 500 millas De Indianapolis Porque un Edge Fórmula 1 Takuma Sato Se llevó Esta importante Carrera En la IndyCar Donde tuvo Actuación Donde vio Acción El español Fernando Alonso Y señaló Que quiere volver A Nuevamente Estar En el En el Circuito De Estadounidense Para así Poder Lograr La Triple Corona Que tanto Anhela En el Automovilismo Decía Fernando Alonso Quien tuvo que Retirarse De la competencia Por problemas En sus motores Que se sentían Muy contentos De estar En esta Competencia Y espera Poder Actuar El Próximo Año Nuevamente En el Circuito Norteamericano Ahora nos Vamos Al Baloncesto Profesional Venezolano Porque Marino De Anzuategui Logró Su Decima Octava Victoria En la LPB Esto tras Vencer A Pantera Miranda 92 a 71 En el Vuelo Disputado En el Polideportivo Luis Ramos De Puerto La Cruz Allí Los mejores Anotadores Por el Conjunto Naval Fueron Nada más Y nada menos Que Michael Carrera Quien tuvo Una destacada Actuación Con 13 Puntos Y 5 Rebotes Juan Herrera Quien llegó De la banca Con 12 Unidades Por su parte Por Pantera De Miranda Trey Gilder Marcó 24 puntos Y Morricer Alta Marcó 15 Tantos Marinos Quien recibió Al Norteamericano David Sweeten Tendrá Cerrará Este Este lunes Su Participación En la ronda Regular De cara A la post Temporada Que se estará Realizando El Que estará Comenzando El próximo Día Jueven Otro resultado De la jornada Bucanero Superó Cocorilo Venció a Bucanero 77 A 64 Mientras Que Guaro Del ARA Doblegó 114 A 92 A Toros De Aragua Toros Mientras Que Totamundo De Carabobos Venció 78 A 76 A Gigantes De Guayana El Que se Debió Diputar Entre Guayquerías De Margaritas Y Gaiteros Del Zulia En la Asunción Debió Ser suspendido Debido A que el equipo Furrero No pudo llegar A la isla De Margarita Decía en un comunicado Que las líneas Aéreas No estaban Ofreciendo Pasaje Y Lamentablemente No pudieron Llegar Se espera De que el equipo Furrero Puede estar Este lunes En la isla De Margarita Para así Disputar El último Compromiso De la ronda Regular Nos vamos A la NBA Porque ya Todo está listo La mesa está servida Para el tercer round Entre los Cavaliers De Cleveland Y los Warriors De Golden State Decía LeBron James Que está preparado Para enfrentar Al monstruo De cuatro cabezas Que lo lidera Nada más Y nada menos Que Kevin Durant Stephen Curry Y Clay Thompson Y Trey Mongrim Señaló que ya Está a tope Y Poder estar A En buenas Condiciones Para esta Tercera batalla En la final De la NBA Recordemos De que Ambos equipos Ya tienen Un campeonato Por lado Así que Veremos Que sucederá En esta final De la NBA Que estará comenzando El próximo Día Jueves Ahora nos vamos Al Fútbol Internacional Porque el Barcelona Se llevó La Copa del Rey Esto Realizado Realizado el pasado Sábado En la victoria 3 a 1 Ante el Alavés El Barcelona Quien Tuvo que venir De atrás Luego de un gol Del conjunto Del Alavés Pudo Doblegar Al conjunto Alabelista Ibai Anotó el primer Tanto por el Alavés Al minuto 27 Mientras Que Nada más y nada menos Que Luis Messi Se llevó Anotó el primer Tanto por el conjunto Madrid Y Barcelones Posteriormente Neymar Anotó en el minuto 45 Y Ya Para Finalizar El primer Tiempo Nada más y nada menos Que Luis Suárez Pudo marcar La tercera Diana Del conjunto Cule Que se estará enfrentando Al Real Madrid Por la Supercopa De España Ahora nos vamos Al fútbol Internacional Específicamente Al mundial Sub-20 Porque Venezuela Conminó en el primer lugar Del grupo B De La ronda Eliminatoria Esto Tras conseguir 13 victorias De forma contundente Ante Los Conjuntos De Vanuatu De Alemania 2 a 0 Vanuatu 7 a 0 Y México 1 a 0 Esto le dio Al conjunto De Venezuela El honor De ser el mejor Equipo De la primera ronda Francia Campeona Hace 4 años En Turquía También venció Sus 3 encuentros Y concluyó Con 9 tantos Marcados Y ninguno En contra Para confirmarse Como una de las grandes Favoritas Del título Uruguay La actual Campeona Suramericana Confirmó Su condición De aspirante A liderar El grupo D Por delante De Italia Y Japón Con 2 victorias Y un empate Los nipones Serán Precisamente Los rivales De los venezolanos En los octavos De final En el partido Que abrirá Esta ronda Argentina Que accedió Al mundial De forma muy ajustada Gracias a su victoria Sobre Venezuela Y al empate Entre Colombia Y Brasil Se despidió De forma Prematura Mientras Que en la última vez El fútbol europeo Que ha ganado Las dos últimas Ediciones Gracias a Francia Y Serbia Hizo pleno En la fase de grupo Uruguay Y Venezuela Salvaron el honor Por Suramérica Y por Norteamérica Sigue con vida Los equipos De México Costa Rica Y Estados Unidos Vamos a revisar Como quedó La tabla de posición En los diferentes grupos Que De este campeonato mundial Que se disputa En Corea Vemos el grupo A En donde El conjunto de Inglaterra Y Corea del Sur Avanzaron En el primer lugar En el grupo B Como lo decíamos Venezuela Invicta Con 3 triunfos Seguido de México Quien ocupó El segundo lugar En el grupo C Tenemos Al conjunto De Argelia En el primer lugar Mientras que Portugal En el segundo puesto En el grupo D Tenemos a Uruguay E Italia Comandando el primer Y segundo lugar Japón Quien se estará enfrentando A Venezuela A Venezuela En los octavos De final Logró El tercer Mejor lugar En el último puesto Se ubicó Suráfrica Mientras que En el grupo En el próximo grupo Que estuvo En Venezuela En el que estuvo Los diferentes Equipos Que están En este Campeonato Mundial Vemos a Francia Quien También estuvo Al igual Que Nueva Zelanda En el En los primeros lugares De este grupo D Mientras que en el grupo E Tenemos Que Luego El conjunto De Estados Unidos En el grupo F Estados Unidos Comandó El primer lugar De la tabla De posición Les recordamos De que Este martes Se dará inicio A los octavos De final A las cuatro De la mañana Se estará disputando El duelo Entre Venezuela Y Japón Ligando de que La selección dirigida Por Rafael Ludamel Pueda avanzar A los cuartos De final Y posteriormente La selección Anfitriona Corea Del Sur Se están enfrentando A Portugal Bien amigas y amigos Y con esta nota Ponemos Punto final A nuestro programa De este lunes 29 de mayo Del 2017 Por acá Por Teleret No sin antes Recorderles Que nos pueden contactar A través De nuestras redes sociales En el twitter Arroba Teleret TV Guión bajo En el instagram Arroba Teleret TV Punto TV Además Me pueden escribir Por el correo electrónico En el palco Arroba Teleret TV Yo soy Daniel Parralander Nos volveremos a encontrar En una nueva edición De su programa En el palco Por acá Por Teleret Que está contigo Teleret 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 Teleret